El filiado y la pasarela, el ganado de la carrera. El filiado y la pasarela, el ganado de la carrera. El filiado y la pasarela, el ganado de la carrera. El filiado y la pasarela, el ganado de la carrera. El filiado y la pasarela, el ganado de la carrera. El filiado y la pasarela, el ganado de la carrera. El filiado y la pasarela, el ganado de la carrera. El filiado y la pasarela, el ganado de la carrera. El filiado y la pasarela, el ganado de la carrera. ¡Suscríbete al canal!